Música Música Tenemos las evidencias, lo que más nos sorprendía eran las cosas que él dice que recordaba que el maltrato que había tenido de niño, lo cual era imposible. La Verdad Oculta Radio TV Programa de investigación y divulgación de información relacionada con las conspiraciones, vida extraterrestre, comentarios y entrevistas con los expertos de los temas a tratar. Todo en búsqueda de La Verdad Oculta Radio TV, creando nueva conciencia para la nueva humanidad. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Javier Sampaio, director del programa La Verdad Oculta Radio TV y creador de terapias de hipnosis holística reparadora. Espero que se encuentren muy bien. Ahora, en este siguiente video que les vamos a mostrar, tiene que ver con el tema de las abducciones extraterrestres. Las abducciones extraterrestres tienen mucho, mucho, muchos años y mucho tiempo que está pasando. Es un tema que se ha ridiculizado. Es un tema que ha sido tabú. Es un tema que la ciencia no ha querido voltear a ver. Es un tema que la medicina ha tratado de descartar, que la ciencia desde el ámbito mental o la psicología lo han tratado de descartar también. Pero ahora, en 2022, nos estamos dando cuenta que el tema en cuanto al tema extraterrestre o vida extraterrestre o que estamos siendo visitados por alguna inteligencia, se está abriendo, se está aperturando. Nosotros ya tenemos años trabajando en este tema. De hecho, es la especialidad de Javier Sampaio y es la especialidad de la técnica de hipnosis holística reparadora. El siguiente testimonio que ustedes van a ver es una persona, es una señora a la cual le mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por haber sido tan valiente y haber tomado la decisión de haber tomado una terapia conmigo, que seguramente no es fácil como para muchos de los pacientes que vienen, muchos de las personas consultantes que vienen conmigo, no ha de ser fácil tomar una decisión de me está pasando algo extraño, a nadie se lo puedo contar, no sé con quién recurrir. Y entonces, vieron algún video mío, vieron alguna de las terapias o vieron alguno de los testimonios y decidieron romper esa barrera y decidir tomar terapia conmigo. Entonces, le agradezco mucho a la señora Laura por haber tomado esa decisión y poder haber venido conmigo. Ustedes ya verán en su testimonio de viva voz la experiencia que ella vivió al terminar la terapia. Yo lo que les voy a comentar es darle la introducción a este testimonio de la señora Laura. El testimonio es el siguiente. Resulta que la señora Laura me visita en el mes del 2019. Tenemos una plática previa, platicamos y ella me comenta que ella ha vivido una situación en donde ella recuerda en alguna... Bueno, antes de llegar a ese punto. Ella me comenta que su hijo cambió rotundamente en su infancia, cuando él era un niño muy avispado, muy juguetón, muy platicador, muy de aquí para allá. Incluso, él recordaba experiencias de vidas pasadas y no necesariamente de vividas aquí en el planeta Tierra, sino en otros planetas. Y hubo una situación que de repente el niño cambió. Cambió su forma de ser, cambió su forma de interactuar con, incluso con sus papás. Y entonces ella, algo dentro de ella decía, algo le pasó a mi hijo, pero no sé qué es lo que le pasó. Lo llevaron a todas las instituciones oficiales que lo pudieron haber llevado. Y pues sí, claro, le daban el diagnóstico que cualquier médico o la ciencia podría darle. Alguna situación, un problema, o una situación alimentaria, o una situación de un problema ahí cognitivo, una situación psicológica, un problema emocional. Y pues bueno, diferentes situaciones. Pero nunca adentrándose en el aspecto espiritual. También incluso ella me lo había comentado, creo que se rehusaba al principio, a pensar que esta situación pudiera llegar a ser un ámbito diferente o paranormal. Y entonces, ella recuerda en un sueño, una pesadilla, en donde ella había sido visitada en la noche, y ella había sido abordada y llevada a otro lugar. Esto como una pesadilla muy vívida. En donde ella comenta que ve, que se ve a sí misma, acostada, en una camilla o en una cama, y a su lado ve a su hijo pequeño de aproximadamente, no lo recuerdo muy bien, creo que de siete años. Seis, siete años. Y entonces, que le estaban haciendo algo. Había unos, unas criaturas que estaban manipulándola a ella y manipulando a su hijo. Ella sin poder hacer nada para poder defender a su hijo. Ella asegura que a partir de esa situación, o a partir de ese sueño, porque ella es un sueño, a partir de ese sueño, es que ella comienza a ver que su hijo empieza a actuar diferente. Y no solamente que ella lo ve, su esposo también nota que su hijo empieza a actuar diferente. Y definitivamente el hijo empieza a actuar de manera diferente. Así, por los años y los años, hasta que, por lo general, yo soy el último recurso, somos el último recurso. Ya es que ya fueron a todos lados, y entonces nos dejan a nosotros como el último recurso, lo cual no está mal, está bien. Es una, es otra opción, es una opción alternativa. Y entonces viene, me visita, hacemos la terapia, y vamos a ver cuál es la situación, cuál es la raíz del problema que le estaba creando a su hijo. Vamos, y resulta que ella rompe esa cuarta barrera, porque tenemos que entender cuando una persona entra en un estado de hipnosis, no solamente entra en un estado de hipnosis de super concentración hacia su interior, sino que entramos en un estado de super concentración en nuestro exterior, y en un nivel multidimensional. Por lo cual, ella llega a poder percibir a su hijo, poder recordar ese momento, estar presente en ese momento, y poder defender a su hijo. Incluso, no solamente defenderlo, sino rescatarlo. Entonces, de lo que estamos hablando, es que es algo fuera de lo normal, para cualquier otra persona, que para nosotros es muy normal, para mí es muy normal, para mí es muy cotidiano. Vivir este tipo de situación, que a ustedes, Laura les va a comentar en su testimonio, de cómo es que pudimos rescatar la esencia de su hijo. Que podría sonar muy extraordinario, o muy de ciencia ficción, pero los hechos están allí, las personas están allí, los testimonios están allí. Entonces, decidimos compartir este testimonio, ella me compartió este audio, unos días después de haberse realizado la terapia, y ella estaba muy contenta por el resultado, y muy también sorprendida por lo que había pasado. Este tipo de situaciones, como le pasó a Laura, a muchas otras personas que yo ya he atendido, les ha pasado. Hemos podido ayudar a defender personas que han vivido estas experiencias de abducción extraterrestre. Hemos ayudado a rescatar personas que han estado en este tipo de abducción, y no solamente en el ámbito multidimensional, sino en el ámbito espiritual. Ayudar a ayudar a almas a trascender, ayudar a personas que no han podido trascender, poder trascender a personas que no han podido contactar, o que quieren contactar con una persona que ya falleció, y que no saben cómo está, o que falleció de alguna manera, o que no encuentran a ciertas personas. Entonces, nosotros hemos podido lograr realizar ese trabajo, claro, depende mucho del canal, depende mucho de la persona, de la intención de la persona, de la fuerza que tenga para imprimirle esa intención. Pero la gran mayoría de todas las ocasiones que hemos podido realizar nosotros el trabajo, ha sido positivo. Por lo cual, me siento muy contento, me siento muy muy alegre, de poder poner un granito de arena, a nivel cósmico, no solamente planetario, sino a nivel cósmico. De que estamos haciendo algo diferente, de que estamos haciendo algo que está beneficiando a la humanidad, y a los seres vivos, a las almas, que estábamos y fuimos atacados por ciertas razas, ya sea desencarnados, o sea seres multidimensionales, extraterrestres, en pocas palabras. Y entonces, aunado a eso, a esa felicidad que yo siento, y a que muchas personas me habían pedido que yo enseñara la técnica, les comento que ya tenemos un diplomado, tenemos el diplomado de hipnosis holística reparadora, en donde, en seis módulos, los preparamos para que ustedes sean terapeutas de hipnosis holística reparadora, y ustedes puedan certificarse como hipnoterapeutas de hipnosis holística, en donde yo les enseño a hacer lo que yo hago en las terapias. Te explico rápidamente, el módulo 1, son seis módulos. El módulo 1 es, historia de la hipnosis, introducción a la hipnosis y metáforas sanadoras. Es donde vamos a ver la historia de la hipnosis, el poder que tiene, la capacidad que se tiene, las diferentes tipos de hipnosis que existen, es lo que vamos a aprender. Además de que vamos a meter, vamos a introducir a una persona en hipnosis, en un trance hipnótico. Vamos a aprender a hacer hipnosis, y es práctico, es teórico y práctico. El módulo 2, sanación a nivel mental y a nivel emocional. Vamos sobre lo que son los pensamientos, los anclajes negativos, todo lo que me arraiga y que no me deja avanzar, y no solamente los pensamientos, sino las emociones que no me dejan avanzar. Tristezas, depresión, ansiedad, enojos, coraje, miedos, fobias, todas esas se pueden reparar cuando vamos a un estado de trance profundo y vamos a la raíz del problema de la situación. Ese es el módulo 2. Vamos con el módulo 3. El módulo 3 es sanación de vidas pasadas, reparación de vidas pasadas. Todas las personas van a aprender a enviar a una persona, al consultante, a una vida pasada, o a diferentes vidas pasadas, experiencias de vidas pasadas. Y no solamente el consultante, sino también el mismo terapeuta. La parte de la práctica es que todos van a conocer sus vidas pasadas. Y esto es sumamente importante. Porque cuando nosotros conocemos nuestro pasado, sabemos por qué estamos situados aquí, y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, y entonces hacia dónde vamos dirigidos. Entonces, conocer nuestras vidas pasadas es sumamente importante. Es muy importante. Además de que rompes el velo, rompes el cascarón, y expandes tu conciencia, cuando entiendes y ves experiencias de vidas pasadas, tenemos que entender que no solamente hemos pasado por cosas buenas, sino por cosas malas. Por lo cual, es muy importante que si una persona va a hacer una terapia de vidas pasadas, una regresión a vidas pasadas, tiene que ser con una persona que tenga conocimiento para que te pueda llevar de una manera segura, y que te sientas protegido durante ese momento en el que tú estás realizando la regresión, en el que te están haciendo la regresión. Pasamos al nivel número 4, que el nivel 1, 2 y 3 es el primer bloque. Luego el segundo bloque es el módulo 4, 5 y 6. Ninguna terapia, ninguna técnica terapéutica de manera espiritual, o de manera holística, o de manera integral, debería de faltarle a este punto, que es sumamente importante. Y es el módulo 4, es el curso de autoprotección espiritual y energética especializado para terapeutas. Ningún curso, pienso yo, va a estar completo sin que te enseñen a ti, cómo protegerte a ti, cómo proteger al paciente, cómo proteger a tu familia, cómo proteger tu casa, cómo proteger tu negocio, cómo proteger el lugar en el que trabajas. Es sumamente importante, es un punto muy, muy importante. Cómo detectar que te están atacando, cómo detectar que pudieran estar sufriendo algún ataque, las personas que te visitan, o tu familia. Y cómo, no solamente eso, sino cómo detenerlo, cómo bloquearlo. Eso es lo sumamente importante. Ya una vez que hemos pasado por el nivel módulo 4, pasamos al módulo 5, que es la especialidad. Especialidad a nivel espiritual. Y aquí estamos hablando de rescate de almas. Personas que a nivel espiritual podemos ayudar a trascender. Almas que no han podido trascender, que no han podido cruzar el umbral. Aquí hay mucho, mucho tema de nivel espiritual. Vamos a ver angelología, vamos a ver demonología, vamos a ver liberación. A nivel espiritual, nosotros no hacemos exorcismos, nosotros hacemos liberación. ¿Por qué una persona podría estar viviendo ese tipo de caso? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que hizo esa persona? Y sobre todo, lo más importante, ayudar a liberar. Y nivel 6, que es el módulo 6, el último módulo, es sanación a nivel multidimensional. Y aquí es el rescate de personas abducidas. Personas que han sido secuestradas por este tipo de criaturas. Este es uno de los testimonios que tiene que ver con este módulo en específico. Entonces, es el rescate de personas que han vivido una abducción. Hablaríamos de implantes, de abducción extraterrestre, linajes, historia cósmica, agendas, tipo de seres y razas, muchos temas más. Muchos temas más. Exopolítica. Entonces, este es un curso, este diplomado, no hay otro igual. Este es un diplomado que a mí me hubiera gustado tomar hace muchos años. Y como no lo hay, pues entonces, lo hemos tenido que crear. Para compartir y para poder ayudar y para que ustedes hagan precisamente lo que yo estoy haciendo. Poder ayudar a otras personas a liberarse. Poder ayudar a nuestra raza humana a liberarnos de esto. Aunque suene como ciencia ficción, aunque suene muy loco, pero es la realidad. Y entonces, el mes de julio, empezamos el nuevo diplomado. Recuerden, son seis meses, son seis módulos, son seis meses. Son dos fines de semana, es un fin de semana, perdón, un fin de semana, son dos días, es sábado y domingo, una vez cada mes. ¿Ok? Entonces, empezamos en julio, terminamos en diciembre, y empezamos en enero, y terminamos en junio, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ya estamos, ya hay escupo limitado, ya hay personas apuntadas, casi se llena el lugar. Va a ser de manera presencial, pregunta, y va a ser en línea, a todo el mundo. ¿Ok? Entonces, pide la información, whatsapp, 811-497-2445, javier.zampayo.himnosis.com, y puedes checar más información, en javierzampayo.com, y escueladehimnosisholistica.com, ahí vas a poder checar más información, y bastantes testimonios, videos, en la verdad oculta radio tv, en terapias de hipnosis holística reparadora, con javierzampayo, y en javierzampayo en youtube. Son tres canales diferentes. Entonces, los voy a dejar con el testimonio, espero que les agrade. Estamos haciendo, de verdad, estamos haciendo un trabajo, que es diferente, que no hay otro igual. Hay otras personas, que harán algo similar, pero no significa, que sea lo mismo. ¿Ok? Entonces, les dejo con el testimonio, cuídense mucho, les mando un super abrazo, déjenme sus comentarios, en la caja de descripción, y espero, verlos en algún curso. Cuídense mucho, si ustedes han vivido, alguna experiencia así, coméntenlo, ¿sí? Déjenlo abajo, en la caja de comentarios, y pues, cualquier cosa, nos veremos por aquí. Compartan, suscríbanse, den like, y dejen sus comentarios, píquenle a la campanita, para que cada vez que subamos algún video, les aparezca. Cuídense mucho, mi nombre es Javier Sampaio, y espero verlos, en una terapia, o en el diplomado. Bendiciones. Bye. Mi nombre es Laura Monreal, y, me da mucho gusto compartir, este testimonio, porque, tengo la esperanza, de que pueda ayudar a entender a muchos padres de familia, el estado por el cual se encuentran sus hijos, que es en el mismo estado y proceso que mi hijo tuvo, para poderlos comprender, entender, y sobre todo, poderlos apoyar. después de la terapia que me facilitó Javier Sampaio, estamos viviendo, mi esposo y yo, un periodo en el que nos sentimos muy felices, por el cambio que ha tenido nuestro hijo Andrés. Andrés, Andrés tiene 23 años, y él desde los 7 años, en delante, fue otro, cambió muchísimo, él antes de los 7 años, era un niño, bastante cariñoso, le gustaba mucho, le gustaba muchísimo leer, de hecho, él nos pedía libros, no nos pedía carritos, o juguetes, le encantaba ir a la feria del libro, y buscar todos los temas que tuvieran que ver con lo espiritual, y era muy abierto, muy compartido, y muy consciente de las cosas que le rodeaban. Era un niño que jugaba, le gustaba mucho jugar, sí, tenía sus amiguitos, él empezó a hablar perfectamente bien a los 2 años, y a los 2 y medio, él ya me estaba pidiendo, exigiendo casi, que lo llevara, a la escuela, yo, obviamente que estaba, lo veía muy chiquito, y yo no quería, pero, como él estaba solita, él es único hijo, es único hijo, él no, y aquí, donde nosotros vivíamos, pues no había muchos niños, entonces, bueno, pues opté por, por llevarlo a maternal, con esto, lo comparto para, para que, para, que vean que era un niño, un niño normal, o sea, le gustaba también jugar, pero ya en, en sus ratos, ya con nosotros, pues era, era otro, muy, 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 muy maduro, él, en muchas ocasiones, me, me pedía, que lo acompañara, a meditar, bueno, él, él no sabía, cómo se decía, o qué era meditar, él nada más me decía, mamá, los animalitos, necesitan ayuda, o ayúdame a limpiar el mar, porque está muy sucio, en varias ocasiones, se ponía muy triste, y lloraba, porque él quería estar con su familia, él me decía, que extrañaba mucho, a su mamá, que extrañaba mucho, a sus hermanos, que extrañaba mucho, a su papá, obviamente, yo me sentía muy triste, porque, porque pues yo soy su mamá, al menos en esta vida, en este periodo de tiempo, y, y bueno, lo que hacía yo, pues era, sí, mi amor, tranquilo, mira, este, luego vamos, o no sé, no me acuerdo yo, qué más le decía, él, recordaba mucho, bueno, él dice, me decía, que de dónde él venía, que tuvieron que salirse, de dónde ellos vivían, porque, el planeta de dónde él vivía, explotó, esto es, cuando él tenía, bueno, ya estaba en maternal, a los dos años y medio, me decía, mamá, tú no sabes, pero, yo no soy de aquí, fíjate que de dónde yo vine, explotó, y todos nos tuvimos que salir, porque, mi planeta explotó, en ese entonces, yo, en esos días, yo le compré una grabadora, porque, yo le platicaba a mi esposo, todo lo que él me decía, pero, pues no es lo mismo que lo escuches, a que alguien te lo platique, y, le, le compré una grabadora, de esos, de, para niños, para bebés, así, con diferentes colores, pero, cuando yo quería grabarlo, bueno, la primera vez, que yo quise grabar, lo que él me estaba diciendo, me vio a los ojos, y me dijo, si tú me grabas, no te vuelvo a decir nada, y bueno, pues ya no lo pude grabar, nada más, yo hacía mis grabaciones, acá, yo solita, de lo que él me había dicho, y todo, pero a él, a él, su voz, yo no lo podía grabar, él, me decía, pues que tenía otra familia, en una ocasión, yo tenía, un, un dolor, en, en, mi estómago, él llegó, tenía, sí, andaba entre los dos años, y medio, y tres, porque todavía estaba, en, maternal, kinder, estaba en ese, ahí fue cuando empezó, él a hablar, y a decir muchas cosas, me pone su manita, en el estómago, y el dolor, inmediatamente, se me quitó, entonces, yo le pregunto, mi amor, cómo supiste, que ahí, tenías que ponerme la manita, me dice, ah, es que el señor, que está ahí abajo, me dijo, cómo hacerle, y ese tipo de cosas, él, eran muy seguidos, en, en mi casa, o sea, él, no le gustaba, que vinieran los, elementales, aquí, y me decía, mamá, sácalos, porque no me gusta, que estén aquí conmigo, obviamente, yo no veía a nadie, pero él me señalaba, y me decía, míralos, sácalos de aquí, no quiero que estén aquí, me están molestando, y, y yo ya hacía, como que, los veía, y a ver, sálganse, porque están molestando a mi hijo, y, y así, ya se calmaba, y se tranquilizaba, eso sucedió, hasta los siete años, a los siete años, él y yo tuvimos una experiencia, donde, yo me vi, que nos tenían a los dos, en, una camilla, y, todavía puedo recordar, lo frío, que sentía, en mi espalda, en la parte, de atrás de mi cuerpo, porque, porque era una, era como una plancha, de, de metal, de plata, o sea, color plata, no tenía nada, este, y estaba muy, muy, muy helada, yo me acuerdo, que me movía, me quería mover, porque estaba muy fría, pero no podía moverme, y, de reojo, vi que tenían a mi niño, en otra camilla, y le estaban haciendo algo, en la cabeza, entonces, yo no me podía mover, estaba, yo me, me, me acuerdo, que estaba muy enojada, porque, porque no me dejaban mover, estaba paralizada, y nada más podía mover mis ojos, y lo que veía de reojo, lo que alcanzaba a ver, era que dos, dos seres, estaban en la cabeza de mi hijo, cuando, yo, despierto, o abro mis ojos, estaba yo, todo mi pecho, húmedo, de lágrimas, porque estuve llorando, todo el tiempo, me despierto, muy enojada, muy, pues, rara, porque entre que el sentimiento, en que si pasó, no pasó, todo eso, y en ese momento, se despierta mi hijo, gritando, gritando, y abrazándome, y temblando de miedo, y diciéndome, mamá, mamá, no dejes que me lleven, ya no dejes que me lleven, ya no quiero ir, este, tengo miedo, y bueno, es de lo que, son palabras que, que yo me acuerdo, a lo mejor, no son, ni, pero eso, eso es lo que yo recuerdo, eh, yo lo abrazo, obviamente, le digo, mi amor, tranquilo, fue un sueño, no te preocupes, yo aquí estoy, lo abracé, no podía dormir, ya, desde, desde ese entonces, mi hijo, empezó a dormir conmigo, eh, en mi cama, porque unos días antes, él, unos, bueno, serían unas semanas, yo creo, unas semanas antes, él tenía pavor, dormir solito, en su cuarto, y él, desde que nació, tiene su cuarto, y, y dormía en su cuarto, y, unas semanas, unos días antes de que sucediera esta experiencia, él tenía mucho miedo, dormir solito, y no quería dormir solito, por eso estaba en mi cama, desde entonces, obviamente, que ya no lo dejé dormir solo, eh, de vez en cuando, que él decía, mamá, ahora sí me duerme en mi cuarto solo, bueno, y ya, pero, yo lo dejaba, porque yo pasé por la misma experiencia que él, después de allí, eh, él cambió, cambió, pero drásticamente, no quiso saber nada de eso, de sus libros, no quiso saber nada de, de, de que de meditación, eh, todas las películas de la televisión, donde se veías, que, que hablaban sobre extraterrestres, él tenía muchísimo miedo, no quería saber nada de ello, eh, se empezó a aislar, a ser muy retraído, empezó a, a, ya no podíamos comenzar, convivir con él, porque todo le, todo le, le molestaba, eh, y cuando él, yo, yo supe que había, que había tenido un cambio, pero yo no sabía cómo manejarlo, lo único que hacía era lo que yo podía, en, en protegerlo con la llama violeta, en, 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 con oraciones, y, y obviamente que yo me retiré de todo lo que tenía que ver con lo espiritual, estaba muy enojada, porque yo decía, cómo es posible que hayan permitido que eso no sucediera, y le sucediera a mi niño, eh, y así sucedió, ocho, nueve, diez, once, este, llegó a la, a la secundaria, él muy irritado con todo, no le podía decir nada, eh, de repente en una ocasión tuvo una catarsis, donde él me dijo que yo había sido una bruja, que lo peor que le había pasado es que yo fuera su mamá, eh, cosas de esas que a mí me dejaron sorprendida, porque él ha sido todo para mí, yo, cuando mi esposo y yo tratamos de tener familia, nos dijeron que no íbamos a poder tener familia, y pues pensamos por unos años en adoptar, pero bueno, eh, el milagro se hizo, y llegó mi hijo después de unos años de, de, de casados, y pues él ha sido todo nuestro, mi proyecto de vida, pues, él ha sido mi proyecto de vida, porque fue protegerlo, fue estar con él, yo dejé mi carrera para poder, este, estar con él, porque no quería que lo cuidara nadie, eh, es decir, como dice mi esposo, eh, tenemos las evidencias, de que no fue maltratado, y lo que más nos sorprendía, eran las cosas, que él dice que recordaba, que, el maltrato que había tenido de niño, lo cual, era imposible, porque siempre estuvo con nosotros, mi esposo, es un ser humano, muy noble, no le gusta, la violencia, jamás, es, es, muy compasivo, es muy paciente, y aún así, si yo hubiera visto, que él maltrataba a mi hijo, obvio, que yo no se lo hubiera permitido, y lo mismo, que él hacía a mí, si él hubiera visto, que yo de alguna manera, lo estaba agrediendo, pues, no me iba a permitir, no me lo iba a permitir, entonces, como dice mi esposo, la evidencia está, yo fui testigo, cómo lo trataste, cómo lo traté yo, o sea, muy querido por la familia, porque mi esposo es el mayor, y, como que hay cierto, pues, no preferencia, pero bueno, él es el mayor, entonces, Andrés, siempre ha sido, muy querido por mis, por la familia de él, por mi familia, así que, y nunca lo he dejado, en casa solo, a mí nunca me gustaba, que estuviera en casa solo, ni, ni con nadie, o sea, siempre ha estado con nosotros, entonces, ahí fue cuando empezamos, nosotros a saber, que algo no estaba bien, porque, hablaba de cosas, que nunca habían pasado, y curiosamente, no recordaba las cosas, todas las cosas bonitas, los viajes, los regalos, los todo, que él había tenido de niño, cuando empieza la secundaria prepa, fueron periodos muy feos, porque él empezó a agredirme, de una manera descomunal, o sea, él, algo que le hemos dado, es la libertad, de que diga, y se exprese, y sus expresiones eran, pues, yo sufrí mucho, 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 porque, pues, mi amor por él, es, es inmenso, entonces, yo decía, pero, ¿cómo es posible, que él tenga esa, esa, idea, crea, y crea eso de mí, y, y no puedo ser yo, de que, ay, yo, este, sino, el, el, el hecho de que yo lo amaba tanto, y que él decía que yo no, porque él decía que yo no lo quería, que yo no lo amaba, pero lo que más nos llamó la atención, fue los recuerdos que él decía tener, que en realidad no existieron, nunca existieron, y mi esposo y yo, estamos testigos, cuando él, llega a prepa, fue peor, cuando, él, empezó ya, a, no solo, agredirme verbalmente, sino, que estuvo a punto, de agredirme, eh, físicamente, fue cuando mi esposo, eh, le dijo, lo, que tenía que ver un especialista, porque necesitaba ayuda, fue con una, fue, yo, eh, sabía, que algo no estaba bien, eh, yo tengo bien clarito, bien clarito, que, después de esa experiencia, que tuvimos, él cambió totalmente, y yo le decía a mi esposo, es que me lo cambiaron, es que no es él, es que, no lo conozco, no lo siento, no lo siento, y, él fue con una, eh, psicóloga, conocida de nosotros, desgraciadamente, yo, por muchos años, busqué una persona, que no solo fueras, eh, una psicóloga, eh, pues, eh, con la terapia, que, que ellos, hacen, yo quería, yo necesitaba, y sabía que necesitaba, que, algo más, y, no habíamos encontrado a nadie, cuando yo veo, la información sobre Sampaio, me dio muchísimo gusto, y, supe inmediatamente, que, necesitaba ir con él, cuando, eh, se lo comento a mi esposo, él, obviamente, estuvo, de acuerdo conmigo, y, bueno, fue así como, como llegué con, con Javier, lo cual estoy, muy, muy agradecida, porque, el segundo día, de la terapia, eh, yo necesitaba ir a, a comprar unas cosas, unos recuerditos, para unas personas, eh, mi hijo, nunca había querido, andar conmigo, ni, digo, me daba, me daba, me daba, me daba, me llevaba a algunas partes, pero no, era, eso era todo, o sea, le, le detestaba, andar en las tiendas, no le gustaba la gente, eh, no quería andar conmigo, al segundo día, de la terapia, eh, él, le, 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 le hablo yo, y, y le comento, sabes que, voy a necesitar ir a este centro comercial, como ves, tienes tiempo, para que me lleves, y, el, la primer frase, fue como, wow, me quedé yo, casi ni podía hablar, porque su primer frase fue, sí, mamá, no te preocupes, yo voy, tengo que ir a un, este, a un asunto, ahí cerca del centro comercial, eh, yo paso por ti, este, y, y, y te llevo, y dije, wow, fue, yo dije, qué maravilla, o sea, él nunca se había comportado así conmigo, ni nada, entonces, ya cuando, dije, espérame tantito, le vuelvo a hablar, y le digo, oye amor, pero es que mira, voy a andar tantas horas, no te preocupes, yo ando contigo, yo ahorita ya me voy a desocupar, ya no tengo que hacer nada por el resto del día, yo te acompaño, wow, fue otro de que, oh, no lo puedo creer, no lo puedo creer, entonces, cuando ya, eh, lo veo, en, en el centro comercial, le digo, oye amor, si gustas, siéntate, espérame, o vete a la casa, y luego ya vienes por mí, no, no, no te preocupes, yo te voy a acompañar, fue otro, wow, él no le gusta eso, digo, a lo mejor para algunas personas, si es, ay, bueno, eso no tiene mucho que ver, pero para mí, para mí, que, que, que yo lo, todo lo que había vivido con él, fue, fue algo, fue un regalo de vida, el que haya querido andar conmigo, y acompañarme, y me acompañó, fueron cuatro horas, que me estuvo acompañando en la tienda, me ayudó a, 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 escoger unos regalitos, me dio su punto de vista, no, mamá, ese no te conviene, mira este, eh, había mucha gente, y aún así, él anduvo conmigo, lo invité a comer, eh, no paraba de hablar, antes, las comidas eran, él y su teléfono, que a veces yo, eh, le pedía que, que no hubiera el teléfono, pues, porque estábamos compartiendo en la mesa, en la comida, y en esta ocasión, eh, no dejaba, no paraba de hablar, platicándome sobre sus proyectos, sus amigos, nos reímos, algo que, había, años, de no verlo reír, tanto, y me acuerdo que yo le decía, mi amor, me encantaría verte un día sonreír, reírte a carcajadas, porque su papá y yo, nos reímos por cualquier cosa, o sea, me encanta estar con mi esposo, porque es muy chistoso, y por cualquier cosita, estamos riéndonos, y él, se nos quedaba viendo, y nos decía, bueno, ustedes están locos, o qué tienen, de todos se ríen, y no le gustaba, no le gustaba sonreír, y ese día, que estábamos comiendo, de hecho, no podía ni ver, la carta del menú, porque no paraba de hablar, no paraba de hablar, y yo, pues, poniéndole atención, porque, pues, eso no, no lo había yo, vivido, después de eso, pues, muy contento, pero aparte, aparte, era una energía, tan, tan fuerte, que yo sentía, al estar cerca de él, que, que, no sé, era como, guau, o sea, que increíble, energía tan hermosa, que se sentía, al estar yo, sentada, junto a él, y, y, de verdad, que la disfruté, muchísimo, muchísimo, desde, entonces, para acá, estamos, mi esposo, y viviendo, algo maravilloso, en Navidad, él, en la cena de Navidad, él, por lo general, le, le costaba mucho trabajo, acompañarnos, porque no le gustaba a él, las reuniones, familiares, iba, porque, pues, bueno, tenía que acompañarnos, y, en esta ocasión, de él solo salió, ¿saben qué? Yo quiero estar con mis primos, quiero convivir más con mi abuelo, quiero estar con él, y, bueno, fue para nosotros una maravilla, de que él, de que de él saliera eso, él, sus pláticas, ahora, son de, mis primos han cambiado mucho, para él, mucha gente ha cambiado, lo cual, mi esposo y yo, pues, nos dan risa, porque, pues, el que ha cambiado su percepción, pues, es él, y, y me platicaron, pues, mis primos han cambiado mucho, estuve platicando con ellos, sus proyectos de vida, qué quieren, qué, y para nosotros es una maravilla, porque, él no se compartía, él siempre muy callado, si le preguntabas algo, contestaba, si no, callado, y así lo conocían en la familia, el callado, el que no, no, no se compartía, no hablaba, y ahora, una madurez, wow, está más en contacto con la vida que le rodea, antes era su, antes de la terapia, eran sus amigos, su música, y su carrera, nada más, pero, no había contacto con la familia, no había contacto con lo que estaba pasando en el mundo, sí, de vez en cuando, sí, de vez en cuando platicaba o opinaba algo, pero no tan intenso como ahora, hace tres días nos habló por teléfono en la mañana, para decirnos, pues, que se sentía raro, que estaba triste, que estaba preocupado, por la situación que está viviendo Estados Unidos, para nosotros fue sorprendente, pues, porque él nos habló, y, y para compartirnos su, su estado emocional, de cómo se sentía y cómo estaba, y, y todos estos días han sido, pues, muy, muy diferente en la casa, por ejemplo, él era de que, los trastes sucios, y ahí los dejaba, para que se lavaran solos, la cocina igual, toda tirada, y cuando venía a mi casa, eran constantes, discusiones, porque, me dejaba las cosas en todos los lados, este, su ropa tirada, mi cocina sucia, y, de unos días para acá, él solito lava los trastes, me recoge la cocina, tiende su cama, antes, era un, era discusión también, porque nunca la, siempre la dejaba toda, toda destendida, y, y ahora, a veces se le olvida, le recuerdo, y, sí, mamá, ahorita lo hago, así, cosa que antes, no, ni imaginarlo, o sea, no, no, no era su forma de contestar, ni nada, eh, estamos viviendo con un ser humano más compartido, eh, ya no, no le han dado esos enojos, esos arrebatos tan horrible que tenía, no le han, ya no, no los, desde la terapia para acá, que no, que no lo ha, que no lo ha, desde el 17 de, de diciembre, desde el 18 de diciembre, para estos días, eh, el, 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 el es otro, yo lo abrazo, no me rechaza, lo abrazo y lo siento, porque mis abrazos de antes, era yo siempre buscándolo, o mi esposo, y nos separaba, se retiraba, nos rechaza, yo sentía rechazo, mi esposo también, y ahora los abrazos son ricos, eh, lo siento, lo percibo, eh, es como si mi hijo hubiera regresado, eh, la terapia estuvo increíble, porque, yo, eh, ya tenía unas semanas antes que yo había estado soñando, eh, donde yo lo veía a él, este, no veía a mi hijo, veía nada más el cuerpo, y en la terapia, eh, vi, lo sentía él encerrado, en algún lugar, eh, las imágenes eran de unos cilindros, luego se convirtió en un cuarto, eh, pero sin, sin, no sé, era muy difuso el espacio donde estaba, yo lo veía a él, sentado, le hablaba, no me veía a mí, no me sentía a mí, estaba como oído, yo le, le comentaba a, a Javier que lo veía como encapsulado, como si su mente la tuvieran encapsulada, y después de estar trabajando con él, de hacer contacto con él, eh, lo pude ver en la terapia, lo pude ver, hablé con él, eh, él habló conmigo, me dijo por qué estaba ahí, eh, cuál fue la razón, eh, eh, y ahí entendí muchas cosas, también, entendí el por qué, lo más increíble fue que, como a la semana o dos semanas de la terapia, no, no estoy muy clara de la fecha, yo le pregunto, eh, que si él recientemente, eh, había tenido algún sueño, o había tenido alguna experiencia, eh, fuera de lo común, y me comenta y me dice, ¿sabes qué mamá? fíjate que sí, otra cosa rara, su compartir, fíjate que sí, me dice, es algo muy raro, nunca me había pasado, pero mi amigo me mandó un, un meme sobre la Matrix, y era algo así como, eh, no estamos viviendo la realidad, o me estoy comiendo esto, pero yo sé que no es real, algo así, no recuerdo muy bien, pero lo importante es que dice que esa noche, él se vio encarcelado en un lugar que se parecía mucho, a un hospital, porque dice que todo era de blanco, todo estaba de blanco, y había una mujer, y había un hombre, y me dice, yo me vi ahí, pero yo no sabía por qué estaba allí, y no me dejaban salir, me tenían encarcelado, y yo le pregunté al hombre alto, dice que era muy, muy alto, que le preguntó, ¿por qué estoy aquí? y el hombre le contestó, no le contestó nada, nada más se le quedó viendo, y me dice Andrés, yo le contestaba, y no, yo le preguntaba, y él no me contestaba, dice, pero yo sentí, que estaba en otra realidad, y que me estaban, me iban a cambiar mi mente, estaba ahí para que me cambiaran mi mente, obviamente, obvio que yo, y las antenitas, luego, luego, antenitas, las paré, y dije, wow, o sea, las imágenes que yo había tenido en la terapia, muy, muy parecidas a las que él tuvo en su sueño, y me dio mucho gusto que me dijera, y sabes qué, yo me levanté, y le dije al men, oye, ¿por qué estoy aquí? dice, y en un descuido que él tuvo, yo me escapé, me escapé, y cuando me iba a escapar, vi a mi amigo, al que le mandó el meme, vi a mi amigo, y le pregunté, ¿y qué estás haciendo aquí? y él me dijo, tengo, yo tengo aquí tres meses, de estar encerrado, y me dice Andrés, yo no sé cuánto tiempo, no recuerdo nada, me dijo Andrés, que le había dicho él a su amigo, dice, yo no recuerdo nada, y en eso fue cuando él ya empezó, a correr por los pasillos, y dice que ahí despertó, cuando él despierta, dice que despertó con una sensación rarísima, y bueno, pues eso para mí es muy importante, y yo creo que en la terapia también, porque ahí muestra lo conectados que estuvimos y el trabajo que hice con Javier respecto a mi hijo. para mí todo esto es muy importante, porque sé, y de ahí, de la terapia para acá, siento que así como mi hijo estuvo, yo le llamo encapsulado, por decir algo, encapsulado, él no fue él, y así como él, estoy seguro, yo sé, estoy segura, que están viviendo muchos jóvenes y muchos niños, y cuando en estos días que él habló conmigo, tuvimos una plática muy interesante, nunca la habíamos tenido así, donde estuvimos platicando de todo lo que puede ser y no vemos de la vida espiritual, de los seres que no vemos de bajo astral, pero que están influenciando mucho a los seres humanos, sobre los pensamientos que son muy importantes para el bienestar físico del ser humano, o sea, son temas que ni soñaba, o sea, yo nunca los había tocado con él, y él ahora, él me estaba preguntando y estábamos platicando muy normal, sobre todo eso, y algo que yo le dije fue que era muy importante que los jóvenes y los niños estén espiritualmente sanos, porque vienen a hacer cambios para el bien de los humanos, y que él viene con un grupo de seres los cuales muchos de ellos ahorita están perdidos. No le toqué todavía el tema, no le he tocado el tema sobre la terapia que yo tuve y sobre lo que hemos estado viviendo su papá y yo, sobre en cuanto a su comportamiento, en cuanto a su cambio, todavía no, porque la verdad sí temo que se vaya a volver a cerrar. entonces poco a poco mi esposo y yo le estamos dando tips, así como lee este libro, mira, este tema está muy interesante, pero sí, mi esposo y yo estamos de acuerdo en que va a haber un momento en que nos vamos a tener que sentar y platicar con él, porque estamos muy seguros, muy seguros de que fue una intervención que le hicieron cuando él era niño, fue una agresión hacia él y nos nos separaron de alguna manera a él y a mí, pero yo en mi corazón sabía que algo no estaba bien, no lo entendía hasta años después y ahora después de la terapia lo comprendo mejor y es muy importante estar protegiéndolos porque están siendo invadidos y están siendo agredidos por esos seres que no permiten que ellos sigan su vida y cumplan o más bien ellos cristalicen ese esa misión a lo mejor no es la palabra correcta pero esa línea de vida que ellos vienen a experimentar y a apoyar a los seres humanos que están en sus mismas condiciones porque no se vale esa agresión no se vale y pues yo espero y ojalá que 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 este esta experiencia y y esta cambio tan radical de mi hijo ayude para para ver otros casos porque si si me preocupa mucho que los jóvenes estén pasando por lo mismo que pasó mi hijo y pues ahora sí como guerrera no permitir que me lo vuelvan a encapsular y y pues el amor que me que me que me que me une a él es más fuerte y seguir yo también trabajando con mi personalidad con con mis mis pues todo lo que no me deja también avanzar más porque es un trabajo si fue para en la terapia para él pero sé que yo también necesito trabajar muchas cosas y bueno pues estamos muy contentos día pues voy a ir recopilando los cambios y pues compartirlos porque creo que es es la mejor manera que tengo yo ahorita para apoyar compartiendo las vivencias los cambios después de la terapia y bueno gracias Ampayo porque de veras es un trabajo muy 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 importante muy importante así que ojalá que muchos padres que es muy importante que se se informen y puedan darse cuenta que que estos seres o estas energías realmente están y están afectándonos a nosotros y a nuestros pequeños aunque no las veamos pero las sentimos y bueno muchos muchos si los vemos pero a veces no no los comprendemos o no sabemos porque vemos esas cosas y pues muchas gracias muchas gracias de Sampaio y 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 Gracias por ver el video.